Por fin llega al canal una moto que me habíais pedido mucho, la nueva Suzuki V-Strong 1000. ¡Suscríbete al canal! 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 manera o de otra. No es desconectable como en su hermana mediana pero bueno, ya sabemos todos que se puede hacer el apaño del fusible me explicaron una vez por un comentario una manera de poder desconectar el ABS una vez arrancada, se tenía que hacer una parafarralia de la hostia. Yo creo que en una moto así, en una Maxi Trail, deberían dar esta opción de desconectar por lo menos el ABS trasero. O por lo menos ya en esta versión no hacerlo pero sí hacerlo en la XT ¿vale? La XT si no lo sabéis es la versión un poco más campera, que tampoco hay mucha diferencia después os lo explico. Tiene unas suspensiones de verdad que por tramos de carreteras rotos oye, una delicia, una delicia se lo comía todo. Carretera Raider como visteis en el último vídeo se lo comía todo tío me daba un confort en este tipo de carreteras muy bueno de verdad. A pesar de ser una Maxi Trail, tiene unas suspensiones un pelín bajas por lo que suele llevar la competencia como dije en otra prueba creo que también era precisamente entre la Kawasaki Versys las Maxi Trails con opciones camperas suelen ir de 170 milímetros para arriba las suspensiones esta por ejemplo va un poco más justita en este aspecto. Delante monta una suspensión Callaba con barras de 43 milímetros ajustables en recarga y en compresión, creo con una altura de 170 milímetros aquí es donde quiero entrar un poco en el tema. En la trasera también es un amortiguador Callaba ajustable en rebote y en precarga de 140 milímetros ¿Qué pasa aquí? El otro día cuando fui a recogerla con un amigo me dijo, se ve un poco baja esta moto y la verdad es que sí que se ve un pelín baja siendo una Maxi Trail ya cuando ves las cifras ves que las suspensiones son de 170 milímetros y 140 milímetros y dices, vale, pues sí pues un pelín baja quizás sí que es por eso también con la versión XT deberían diferenciar y poner si realmente la venden como la opción un poco más campera deberían diferenciarlo en esto pues que realmente sea un poco más campera hablamos ahora de las diferencias entre la versión normal y la XT porque son muy pocas incluso en el precio las únicas, únicas diferencias que tiene la versión asfáltica con la XT bueno, la versión normal esta que estamos probando hoy con la XT es las llantas de radios y una cosa que me ha cabreado un poquillo que me ha dejado un poco y luego dices, joder Suzuki ya podrías haberos estirado un poco el manillar y las torretas en la XT viene manillar de 31 con unas torretas acorde con el manillar de 31 dicen que para mejorar su estabilidad y su control en off-road y esta versión lleva el ridículo como ya dije la otra vez el ridículo manillar de 24 no no puede ir un buque insignia del segmento de las Maxi joder perretes tío yo estaba ahí echando la bronca a Suzuki y me salen los perretes de los cazadores no se puede pretender en un buque insignia como es la V-Strom 1000 usar este ridículo manillar de 24 hasta ahí lo dejo aparte de que es el mismo manillar que el que lleváis usando desde el 2002 bueno ya de los retrovisores ya no voy a hablar ¿vale? porque ya está sobradamente conocido mi opinión al respecto de estos retrovisores pero coño ponerle a este también un manillar de 38 que queda cojonudo mira aquí os pongo veis el vídeo de este manillar ¿vale? os pondré por aquí arriba la foto del manillar de 38 a ver si me decís que no mola más una moto que da un poco más de poderío a una moto llevar un manillar de 38 aparte de que el manillar este es un pelín más estrecho que los de la bueno que los de las Maxi trajes del segmento solo son estas las dos diferencias las únicas dos bueno y las decoraciones los colores ¿vale? que en en esta versión solo está en blanco y en negro y en la XT creo que también hace en blanco y negro y la amarilla que por cierto la vi en máquina cuando fui a recoger esta es preciosa joder habrá gente que no le guste pero tenía un empaque una presencia dices hola tío que guapa que es y vamos a por el precio que no hay mucha diferencia tampoco entre una versión y la otra estas son 12.700 euros las Tiger 800 ya están por encima de este precio por menos de lo que cuesta una Tiger 800 tienes una mil de 100 caballos y la XT son 13.400 euros o 13.400 euros si son son nada es que son 800 euros de diferencia o sea que si os gusta la XT es que es normal que se que se vendan más XTs coño porque es que por la diferencia de precio que hay pues te animas y te coges la chula que no digo que esta no sea chula pero vamos con llanta de radio siempre da más empaque vamos a hablar un poco del tema del consumo también porque también es una cosa que me decepciono un poquillo teniendo una cilindral un poco menor que las grandes me esperaba un consumo menor pero no me ha salido un consumo de 5,7 litros a los 100 durante estos 600 kilómetros ay amigo que aquí es flojado es un poquillo bueno a ver tampoco es un consumo exagerado no nos equivoquemos pero hasta a la par a la Triumph Explorer y a la BMW GS yo sinceramente siendo un bicilíndrico de menos cilindrada me esperaba un consumo un poco menor un poco menor estoy hablando de 5,1 o 5,2 litros como la Kawasaki Versys aproximadamente pero no me parece un consumo un pelín elevado sin llegar a ser un despropósito ojo no nos equivoquemos con este depósito de 20 litros que tiene hay gente que dice que es pequeño es pequeño esto ya lo hablaremos en otro vídeo porque tiene miga también un depósito de 20 litros no es pequeño si te pasas el día dando vueltas por Mongolia y por África pues sí es pequeño pero coño ¿por qué quieres un depósito de 36 litros para dar vueltas por Europa? ¿acaso te vas a hacer 500 o 600 kilómetros del tirón sin parar ni siquiera a mear? pues cuando pares a mear aprovechas y llenas el depósito también ya está bueno pues eso que al final no lo he dicho con este depósito de 20 litros te dan autonomías para 350 kilómetros y ya está lo más estándar posible vamos a hablar ahora del confort en viaje porque la verdad es que es una moto que le falta algo para ser una muy buena rutera le falta algo muy poquita cosa le falta y os lo comentaré ahora primero de todo la pantalla esta que tiene regulable en tres posiciones y en inclinación lo que pasa es que la inclinación a la más lejana posición parece una puta pared ¿cómo os lo explico? como ya os comenté como os he comentado muchas veces lo interesante para no provocar turbulencias en el casco es laminar el aire o sea dar un flujo de aire tanto por encima como por debajo de la pantalla así no lo conseguimos sí que lo que conseguimos poniendo este cacho pared aquí delante es que el aire pues tienda a irse un poco más para arriba pero ya está lo ideal sería que con esta posición de aquí se diera un flujo de aire por aquí dentro para laminar el aire y de esta manera seguro que el aire en vez de en vez del aire hacer así y bajar y darte turbulencias en la cabeza pues se iría más para arriba los usuarios en los foros de Wastrom llevamos años y años y años usando un artilugio el Madstad o el Sherrystad que fue una réplica construida por un forero que hacen esto que lo que hacen es crear un mira voy a irme por aquí crear un flujo de aire por la parte de dentro de la pantalla laminar el aire básicamente que el otro día un suscriptor me dijo el concepto desde aquí te lo agradezco porque la verdad no conocía el nombre que tenía esto ahora ya sé que es laminar el aire y eso os garantizo yo porque he llevado muchos años usando este método y en las motos que he probado que tienen que dan esta posibilidad de laminar el aire por un agujero en la pantalla o por lo que sea os digo yo que no sé no he tenido una puta turbulencia en esa tampoco ojo no es que si vas por autopista y eso si que notas de vez en cuando pues que la cabeza pues como que hace un poco de gesto pero pero nada es una pantalla bastante buena sin llegar a ser excepcional cumple bastante bien con su cometido y vamos a hablar un poco también del asiento porque aquí es donde creo que falla un poco el asiento es cómodo no digo que no sea cómodo es cómodo es estrecho de la parte central con lo cual no te fatiga la parte interna de los muslos que yo suelo sufrir bastante de este percance pero es demasiado duro es plano es correcto que sea plano al hacer más de 400 km a mi me empezó a doler el culo no sabía ya como sentarme volviendo al tema del confort en viaje siendo un buque insignia le encuentro a faltar un control de crucero Suzuki y las japoneses en general se caracterizan para poner la electrónica o las pijerías justas van a poner la electrónica justa que tenga que tenga una relación en cuanto a la seguridad de la persona que conduce esta moto como ya he dicho han puesto lo del ABS en curva que muchos modelos no tienen pero en cambio esta sí pero les falta cosillas como control de crucero como lo de los intermitentes que se apagan solos que esto cuando te acostumbras a esto es una bendita mierda porque cuando coges otra moto que no lo tiene se te olvida quitarlos las luces cuneteras como yo ya sabéis que soy un gran fan de este gadget de las luces cuneteras Suzuki no se caracteriza por equipar de pijerías sus motos y unos puños calefactables por favor de serie que vengan de serie ya los puños calefactables como los he echado de menos este fin de semana madre mía vamos a hablar de la estética de los cambios que ofrece este modelo del 2017 respecto a su anterior que era el del 2014 como ya podéis ver tiene unas líneas un poco más rectas un poco más agresivas han cambiado un poco el frontal el morro el pico de pato lo han modificado ligeramente como ya he dicho antes el escape lo han puesto más grande para cumplir la normativa Euro 4 el tablero es exactamente el mismo que en el 2014 veis aquí también que lleva una toma de corriente que me ha ido genial este fin de semana pues para poder conectar el GPS que más bueno el embrague es antirrebote hidráulico no podría ser menos sino una moto de este estilo y de este empaque me gusta esta palabra empaque y bueno chicos nada más que contaros de esta de esta magnífica moto de esta histórica moto que veis que el 2017 hizo una renovación para pasar a unas líneas un poco más agresivas un poco más rectas y más acorde con la tendencia actual una moto que sorprende por sus aptitudes viajeras que no defrauda en las curvas y que sin duda no va a defraudar para quien no disponga de las enormes cantidades que se piden por las grandes maxi-trails del momento que estamos hablando de 17.000 euros para arriba por menos de 13.000 euros tenéis esta maravilla sin muchas pretensiones electrónicas eso sí hay que tenerlo en cuenta y que encima este año viene con las maletas de regalo o sea que es un es un lujazo ¿qué me ha gustado de esta moto? sin duda alguna su versatilidad hay quien dice que la V de su nombre V-Stron viene por el motor en V mentira viene por versatilidad es una de las motos más versátiles que te puedes encontrar porque la puedes usar para absolutamente todo incluso la 1000 no solo en las 6.500 que quizás es la moto más lógica en cuanto a versatilidad pero la 1000 también incluso para la ciudad para irse al trabajo para viajar genial otra cosa que me ha gustado sin duda alguna que te traigan las maletas de regalo este año ojo me baso con lo que pone en la web si no es verdad se lo reclamáis a Suzuki y otra cosa que me ha gustado mucho es el cambio en estética que se ha visto sometida en el pasado 2017 que es el modelo lo que estamos probando aunque estemos en 2018 este modelo proviene de 2017 sus líneas más agresivas el nuevo pico de pato en definitiva es una muy buena alternativa en general para los que no dispongan de tanto dinero a gastarse en una moto cosas que no me han gustado de esta moto no me ha gustado algunas cosillas en las que Suzuki con este modelo está pecando desde hace muchos años que es ponerle algunos componentes que hacen que se vea vieja la moto como he dicho antes bueno los retrovisores ya se sabe el manillar de 24 en este modelo no entiendo como poniendo el manillar de 31 a la versión XT siguen montando el manillar de 24 en esta moto me parece un poco ridículo los intermitentes a pesar de que tienen el cristal en blanco son bastante feos todo se ha dicho por no hablar del escape es cierto que es un requerimiento de la normativa Euro 4 cambiar ponerle el doble catalizador y todo lo que quieras pero hay escapes que son mucho más bonitos y que no se ven tan armario como esto otra cosa que no me ha gustado es que el frenado de esta moto sigue sin ser su punto fuerte o sea llevan años que las V-Strom pecan de tener una frenada un poco chicletosa un poco blandurria por decirlo de una manera sí que es cierto que desde 2014 con el modelo nuevo se mejoró bastante respecto a los modelos anteriores pero sigue siendo un punto débil y otra de las cosas que no me ha gustado es el asiento que a pesar de que de que su ergonomía es la correcta estrecho de aquí asiento relativamente plano sí que es cierto que le falta un poco de mullido unas capas de gel para hacer un poco más confortable el paso de las horas encima de la moto agradecer como siempre a Máquina Motos que me haya prestado esta moto durante el fin de semana para poder ponerla a prueba y me despido ya de este vídeo deseando como siempre que os haya gustado mucho darle al like si así ha sido y también os podéis suscribir a mi canal porque subo un vídeo cada miércoles muchas gracias por ver el vídeo sed buenos nos vemos y nos vemos en la próxima y como os he dicho antes con las maletas de regalo no Javi tío todo esto no vale que se me ve el refajo tío que se me ve el refajo tío estoy congelando la madre que me trajo tío mira viene un amigo a verme hola colega mira voy a seguir con el vídeo porque me estoy pelando de frío unas capas de gel para hacer un poco más confortable el paso de las horas encima de la moto hola agradecer como siempre a Máquina Motos que me haya prestado esta moto durante el fin de semana para poder ponerla a prueba así que espero que os haya que os haya gustado no como era eso y nos vemos en la próxima en verano va a ser en verano me estoy congelando vivo hostias no puede ser que dura es la vida del motoblogger no que tampoco soy un motoblogger al uso que lo sepáis voy a parar la grabación a ver si Murphy se ha portado bien si Murphy se ha portado bien gracias Murphy y okuta y okuta y okuta vamos a ver si es no con vamos a ver